Buenos días, ¿qué tal estáis todos? Soy Laura, vuestra profesora de fotografía y vamos a seguir con la clase que dejamos el otro día que trata de la teoría visual, en concreto las guías compositivas. Empezamos ese PDF, pero vamos a seguir viéndolo. Así que os muestro aquí en pantalla, ¿vale? Estuvimos viendo el otro día que las guías compositivas son necesarias para saber componer los escenarios en los que vamos a hacer una fotografía, dónde situar los elementos de ese escenario que os estoy comentando, pues no van a tener el mismo poder visual ni la misma atención que si los colocamos en un sitio o en otro. Estuvimos viendo que hay diferentes guías compositivas y que dependiendo de esas guías, la importancia del elemento en cuanto al encuadre será, pues eso, estará, será más llamativo dependiendo de la guía compositiva que estemos utilizando. En este caso en concreto, lo dejamos en el momento en el que empezamos a retomar o a, mejor dicho, hablar, porque lo hemos comentado en varias ocasiones durante el curso, dónde situar el horizonte, que es una guía compositiva más también. No es lo mismo situar el horizonte en la parte superior, en la parte inferior o incluso partiendo por la mitad de modo simétrico el encuadre, ¿vale? Como vemos en pantalla, estamos viendo la misma la misma escena, el mismo paisaje, pero el horizonte se está situando o en la parte superior o en la parte inferior, que además coincide con la última guía compositiva que estuvimos viendo la semana pasada, que es justamente la de los quercios. Esos puntitos en rojos que estáis viendo son los puntos fuertes, ¿no? Donde situaremos aquellos lugares, bueno, más que los lugares donde situaremos los elementos donde queremos darle mayor importancia. No es lo mismo situar, ahora me vais a seguir con el ratón, ¿vale? No es lo mismo situar un elemento aquí que aquí. En el punto rojo es donde estará el poder visual mayor con respecto al resto del encuadre. En estos puntos fuertes hallaremos, pues esos elementos más que hallar, los situaremos para dar más importancia a dichos elementos. Pero esta es una de las guías compositivas que os digo. Pero ahora estamos con el tema de los horizontes. Entonces, como vemos en estas dos imágenes, es el mismo paisaje, pero no es lo mismo la parte superior que la parte inferior. ¿Por qué? Esto dependerá de muchas cosas, lo seguiremos viendo en el PDF, dependiendo de si queremos darle mayor importancia al cielo. No porque tenga mayor información, sino que también puede ser, sino porque a lo mejor lo que queremos representar es el vacío, ¿no? El cielo que estamos viendo, por ejemplo, en estas imágenes es un cielo bastante homogéneo. Entonces, a lo mejor no nos interesa representar la grandiosidad de las nubes, la tormenta, lo que sea, sino lo que necesitamos es un poco más de paz o de soledad, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que queramos representar, pues eso, daremos más importancia al cielo o a la tierra o al mar, vamos. En esta siguiente imagen, un segundito, que no sé si se me ha ido mal, perdonad, ¿eh? En la siguiente imagen podemos ver que nuestras guías horizontales se pueden construir como varios horizontes que se encuentran en el paisaje. Solamente hay que percibir de alguna manera, esos horizontes. Está el horizonte físico real que todos conocemos, que es el horizonte de la, de, del final de, de, bueno, de la diferencia entre lo que vemos como final del agua del mar con respecto al cielo, pero luego también, dependiendo de la disposición de los elementos dentro del encuadre, podemos hallar nuevas, nuevas, nuevos horizontes. Aquí en este caso se diría que más o menos es el horizonte, otro horizonte un poco más rebuscado sería donde empiezan más o menos a situarse estos dos, estos dos pequeñajos que veis aquí, ¿no? Cualquier horizonte, cualquier, perdón, cualquier línea horizontal que cruce la fotografía es un horizonte, es un horizonte en potencia. Entonces, como vemos aquí el final de las cabezas, sería un horizonte, pues no vemos el horizonte per se, el horizonte que conocemos todos y entonces podemos dividir un poco en tres partes esas imágenes como correspondería a la regla de los términos. Entonces, incluso si hacemos, si vemos esta imagen, muchas veces nos vamos a preguntar dónde situar el horizonte. Bueno, pues situar el horizonte, pues eso, lo que pongo en la diapositiva, significa elegir el carácter de la foto y su equilibrio. Entonces, esto se refiere tanto al horizonte natural como al que se encuentra en el paisaje como el que podemos hallar dentro de un interior. En este caso, el horizonte, que no se engañe, no es el del cuadro. Sería el de la división entre la parte del suelo y la parte de la pared, ¿no? Esa línea que vemos aquí, ¿vale? Esta línea que veis aquí sería el horizonte, en este caso. Sé que es un poco extraño esto porque tenemos muy asociado el horizonte con el mar y demás, pero en fotografía también se puede hablar de horizontes en estas situaciones. Entonces, ¿cómo podemos saber dónde deberíamos de colocar el horizonte según la regla de los tercios, que es la regla un poco más conocida? Pues lo que os he dicho antes, dependiendo de lo que queráis transmitir. Colocar el horizonte en el tercio superior de la imagen se usará cuando a lo que queremos dar importancia es la parte baja, sea suelo, sea tierra, sea nieve o sea agua, ¿vale? Como vemos en esta imagen. De hecho, no sé si lo veis bien, pero aquí hay una línea azul clarita que es donde te dice que está el horizonte del agua, aunque se ve perfectamente y se ve entonces que esa línea coincidiendo con ese horizonte está posicionado en la parte superior dentro del encuadre. Entonces, en este caso se ha querido dar protagonismo a las olas y a la calma del agua, más que al paisaje del fondo que está aparte lejano, que podría tener menos interés visual y bueno, que al estar lejano y al tener, parece ser un cielo muy homogéneo, pues no cobra tanto interés que las olas del agua. El caso contrario sería colocar el horizonte en el tercio inferior de la imagen. Este sería el caso contrario. Daríamos protagonismo a la parte del cielo. Ya os digo, no tiene por qué ser justamente un cielo súper tenebroso ni nada. Simplemente es dependiendo de vuestras necesidades. Pondremos la importancia en el cielo o en la tierra. En este caso, esta imagen me parece muy potente para analizar porque, bueno, sí, hay información en la parte del cielo, pero quiero que os imaginéis esta imagen siendo protagonistas absolutos los girasoles. Es una imagen que está muy, muy, muy contrastada, que tiene una potencia visual tremenda, tiene muchísimo colorido, los colores son bastante puros. Entonces, el cielo lo que hace aquí es un poco suavizar esa información tan potente que tiene la parte de abajo, ¿no? Imaginad, no tengo la imagen, pero imaginad que en vez de estar solamente la parte inferior, perdón, los girasoles estuvieran como mínimo a la mitad o incluso más. A mí personalmente me agobiaría bastante porque los girasoles, al final, cuando vimos, por ejemplo, el tema de los, cuando hemos comentado, por ejemplo, los temas de los elementos morfológicos, que hablaremos más adelante, podrían simplificarse como puntos. Esos puntos crean un ritmo y ese ritmo crea una información que si abusamos de él, al final lo que vamos a construir es una imagen que nos chirríe demasiado. Esta imagen es muy bonita, pero es muy bonita y está muy equilibrada en este sentido. Si se hubieran puesto los, ya te digo, los girasoles un poco más arriba, sería bastante más agobiante. Pues eso, la decisión de situar el horizonte en el tercio superior o inferior contribuye a crear una composición armónica y equilibrada. La opción de situar el horizonte en el centro matemático de nuestra imagen, es decir, en el centro del formato, normalmente es poco efectiva y produce la sensación de monotonía, pero muchas veces es la mejor opción según situaciones. Tranquilos que todos estos PDFs, todas las presentaciones que estéis viendo, sabéis perfectamente que os los pasaré por mail, con lo cual, aunque vayamos un poco más rápido y me centro más en las imágenes, estos documentos los tendréis en casa. En este caso, esta imagen me parece que es perfecta tal y como está. Es sencilla, podríamos decir que es casi monocromática y además no solamente eso, sino que el elemento está situado en el centro matemático de la composición, en este caso también el encuadre es cuadrado, pero precisamente por eso ayuda además que la confusión donde acaba el agua y donde empieza el cielo, que esa es la gracia también de la imagen, al confundirse porque es casi el mismo color de azul, al situarse el elemento principal, aunque esté alejado de nosotros en el centro, cobra muchísimo protagonismo. Para mí, en este caso, perdería un poco de interés si ese elemento estuviera situado en alguno de los puntos fuertes de la regla de los tercios. Horizonte desigual en la parte superior, esta sería una imagen de ejemplo. Horizonte desigual en la parte inferior. Y sin horizonte, ¿vale? Tenemos fotografías que pueden ser sin horizonte. Sin horizonte las vamos a encontrar nosotros estando situados en una parte superior y viendo la imagen en picado. Ya os tenéis que acordar de ese tema que dimos en donde si vemos las imágenes desde arriba, ese plano se llama plano picado. Y en ese caso, pues tenemos una psicología muy concreta para dichos planos. En una fotografía de paisaje, no siempre el horizonte real es el que actúa como tal, igual que la imagen de playa de los niños que habíamos estado viendo antes. Vamos, que en una fotografía en la que no se haya un horizonte físico, podemos crearlo de alguna manera. No crearlo nosotros o también, pero en este caso podemos hallarlo de otra manera. ¿Cuál es? Pues la división entre la arena y el agua. En un paisaje rural en el que las nubes destaquen en el cielo, la decisión utilizando la regla de los tercios puede ser doble, otorgar dos tercios del encuadre al cielo o solo un tercio a la tierra. O la combinación contraria, como podemos ver en las siguientes imágenes. En este caso, la de la izquierda, vemos que aquí sí que hay unas nubes que dan muchísima información. Si os acordáis, estuvimos viendo además los conceptos de signo significante y tal. Aquí el signo es la nube negra cargada que anuncia tormenta. Y la parte de la derecha, aunque el cielo podría ser bonito, realmente el interés está en la parte inferior, en la parte de la tierra con esas montañas, nevadas, con los pinos, etcétera. Y, por supuesto, lo más importante que tenéis que tener muchísimo cuidado, porque a veces cuando apretamos el botón de disparo, se nos va la cámara un poquito, se nos angula un poquito, o porque a lo mejor no estamos situados de una manera correcta, conseguimos que los horizontes estén torcidos. Si conseguimos, o sea, si hacemos eso sin querer, va a ser siempre un error. Si lo hacemos a posta, que se note que está hecho a posta, ¿vale? A ver, un poquito más. Vale. Vamos a seguir rápidamente porque ya hemos pasado los 10 minutos de clase. Si os acordáis, cuando estuvimos viendo la proporción áurea, os dije que había... Mira, voy un segundo para atrás. A ver si lo encuentro. Aquí. Si veis esta línea, ¿vale? Esta línea que divide el cuadrado grande del resto de cuadrados, esa línea es muy poderosa. Os lo dije al principio de la anterior clase. Esta línea se llama Rabatmel. Sé que es un nombre raro, no hace falta aprendéroslo, ya lo sabéis. Y es la que divide, pues, lo que os digo, ¿no? Está el resto de los cuadrados de la proporción áurea que con estos cuadrados se hace la espiral de oro, la espiral de Fibonacci. Esta línea es muy poderosa. Se puede poner en cualquier angulación como la que estáis viendo aquí. Y esta línea en el momento en el que situemos, os voy a poner pinturas y demás. En el momento en que situemos elementos justamente donde cae esa línea, vamos a tener muchísimo poder, muchísimo... Va a llamar muchísimo la atención esos elementos. Aquí igual, esto es una pintura. Espera que quito el cursor. Y en estas dos lo mismo. Son unas fotos un poco chuchurrías, pero lo que quiero es que veáis también esa intencionalidad. ¿Vale? ¿La veis? Muy bien. Vale, y vamos a por el último, por la última guía compositiva, que es la simetría dinámica. Si os acordáis, estuvimos viendo en la anterior clase los triángulos armónicos. Bueno, pues, la simetría dinámica parte de los triángulos armónicos. Si os acordáis, los triángulos armónicos empezaban una línea. Como veis, lo voy a hacer el movimiento con la mano, ¿vale? Veis en esta imagen que hay una línea diagonal que divide en dos triángulos el formato, ¿vale? Entonces, en este caso, se puede empezar desde donde queramos. Pero en este caso empieza desde la parte inferior izquierda hasta la parte superior derecha. O viceversa, puede ser la parte superior derecha hasta la parte inferior izquierda. Entonces, primer paso, bueno, segundo paso, mejor dicho, unimos el vértice que queda libre hacia esa línea diagonal, que quede en 90 grados con respecto a esa línea diagonal. Hacemos lo mismo desde el otro vértice que queda libre. Y ya tenemos dos puntos fuertes. Si volvemos a repetir lo mismo, pero iniciando de cero desde otra posición, lo que conseguimos es lo mismo que vemos en pantalla, pero hemos iniciado la diagonal. Como veis, la diagonal ahora empieza en la parte superior izquierda y baja hasta la parte inferior derecha. Y si los unimos todos, conseguimos como una especie de regla de los tercios, pero no es tan simétrico, ¿vale? Están un poco desplazados los puntos, con lo cual va a tener incluso más protagonismo porque no va a ser tan meticuloso, no meticuloso, sino que no va a ser tan conocido, tan esperado como nos podría pasar con la regla de los tercios. Entonces, no solamente vamos a situar los elementos importantes o que pasen ciertos elementos por esos puntos fuertes, sino que las manchas de color, como vemos, por ejemplo, en esta imagen, también son interesantes. Ya vimos que, en algún momento os he comentado, aunque daremos más adelante la clase, que los elementos morfológicos son súper importantes en la composición también. Todo lo que vamos a ver ahora es composición, aunque no se llame composición tal cual los PDFs. En ese caso, ¿qué quiero decir? Que la mancha de color también tiene su propio protagonismo, también tiene su propio peso visual. Con lo cual, aunque no haya un elemento en concreto, si hay un peso visual en cuanto a color que difiere del resto de lo que está a su alrededor, también podrá ser un punto fuerte, ¿vale? En este caso, está, digamos, la mitad de la simetría dinámica en formato vertical construido, pero vemos que la rodilla y la parte del beso coincide justamente con estos dos puntos que son los puntos fuertes de esta simetría dinámica. Aquí pasa lo mismo. Voy a pasar rápido. Aquí es una simetría, casi una simetría perfecta. Quería llegar a esta imagen porque si analizáis, le dais al pause al vídeo y os fijáis en todas las líneas, donde coinciden con ciertas articulaciones, con los rostros, con el movimiento de las piernas, de no sé qué, la composición de las ventanas, todo eso es que está brutalmente pensado, ¿vale? De verdad, o sea, es increíble. Si nos fijamos en estas guías compositivas, en algunas cámaras, incluso en el Lightroom, podremos ver esta guía compositiva como una especie de malla que se puede posicionar por encima de la fotografía para nosotros hallar en algunas fotografías que hayamos hecho nosotros o que ya estén creadas por otros artistas, si coinciden cualquiera de nuestras guías, pues eso, si hemos situado correctamente los elementos del encuadre en esos puntos fuertes. Pero yo siempre os animo a que cojáis un plastiquito, ¿vale? Un plastiquito de un poco fuertecillo para que no sea un plástico de estos de envoltorio, algo un poquito fuerte y que dibujéis con rotulador, con un rotulador permanente, todas las guías que hemos estado viendo. Que lo hagáis con el formato o bien de la pantalla LCD de la cámara o con la pantalla de vuestros ordenadores para que podáis visualizar, si no tenéis esas guías, no tenéis el Lightroom o el Photoshop, para que podáis visualizar encima de vuestra foto, poniendo ese plastiquito, si los elementos los habéis situado en el lugar correcto. Aquí os voy a poner un ejemplo de varias fotografías en las que coinciden varias de las guías compositivas que hemos estado viendo. En este caso aquí tenemos un triángulo armónico o parte de la simetría dinámica, como he dicho que la simetría dinámica partía del triángulo armónico, proporción a oria y espiral de Fibonacci o de oro, como lo queráis llamar, ¿vale? Y entonces, el resumen final de este PDF sería todas estas guías compositivas que veis aquí. La primera es simetría dinámica, no, perdón, triángulos armónicos, los horizontes, guía de cuadrantes, perdón, guía de cuadrantes, centralizada, que es la misma también que esta. Perdón, se me olvida, es que me acaba de enviar algo alguien, lo diré, holandés, ¿vale? Ay, no me baja, perdonad. Espiral de Fibonacci o espiral de oro, ahora sí, simetría dinámica, regla de los tercios y rabadme. Y hasta aquí la clase de hoy, muchas gracias a todos, espero que os haya gustado. Recordad que vais a recibir en vuestros mails estos PDFs, con lo cual no pasa nada que los hayamos pasado rápido, porque vais a tenerlo y vais a poder iros acompañando tanto de este vídeo como de la documentación que os envíe, ¿vale? Un abrazo y hasta la próxima clase. ¡Chao!